Recalco los errores en administración de medicación, sobre todo endovenosa, que puede haber incompatibilidad de fármacos, puede ser un diluyente no propio, a ver si se escoge cloruro y al final tenía que diluirse con dextrosa solamente. No mezcla los fármacos, no lo haga, no lo haga. Y esto puede traer muchas consecuencias, no lo he puesto acá, pero inclusive ese angioidema pudo haber sido una anafilaxia y producir shock y el paciente fallece. Y la reacción adversa a fármacos ya yendo al caso puntual, en este caso, lo último que le pasó, que es la reacción adversa a antihistamínicos, los síntomas anticolinérgicos. Es frecuente, aunque no lo crean, es frecuente. Mientras más ustedes mediquen a un paciente, existe la posibilidad, aún así sea por vía oral, de producir interacción. Y esto es un error médico. Y ya lo han visto, pocos, pocos médicos a veces saben cómo tratar un angioidema. Este médico sí lo sabía, pero lo que no sabía era cómo administrar ese medicamento.